Música Bueno, si va a jugar Irai Sos, Iraola, Gurpegi, Equisa, Imerik, San José, Demarco y Herrera, Ibai, si no juega Duris va a jugar Llorente y Muñay. Bueno, faltan dos días y medio, habría que seguir mañana, mañana veremos si puede entrenar normal y el lunes a la mañana siempre hacemos una actividad cuando el partido es tan tarde a la noche y también producto de cómo supera esas dos medidas y quizás estará uno en el partido contra Sevilla. Tiene una molestia en la cara posterior del musculo, del muslo, que no son esas molestias limítrofes, que no son rupturas, pero que son sensaciones de incomodidad en el musculo. No de la última jornada, sino del último partido. En el último partido salió producto de esto que le digo. De todas maneras, nunca me gusta describir lesiones porque no me corresponde, ni soy especialista, pero bueno, no sé si la palabra es distensión o no sé exactamente en la cara posterior del muslo. Bueno, nosotros tenemos la ilusión de que... de abandonar la dinámica que hemos llevado en esta temporada con una actuación importante contra un rival importante y con una dificultad añadida como significa la condición de visitante. Esos elementos, jugar bien, ganar contra un rival de entidad y de visitante, nunca lo hemos cumplido en esta temporada. Y lo tenemos como... siempre lo hemos tenido como un objetivo, como una meta, ojalá podamos. Bueno, es un equipo dinámico, aguerrido, agresivo y a esos detalles que son importantes en sí mismo, tiene jugadores destacados, intérpretes de jerarquía. ¿Qué importancia le da, Marcelo, por la audiencia de Navas? Respuesta de ocasión, jugador contrastado, importante, y un plantel, que eso es cierto, es verdad, es uno de los mejores jugadores en su posición en la liga española, considerando tanto nacionales como extranjeros, un jugador que tuvo un año, una temporada muy buena, pero también el plantel de Sevilla, un plantel extenso y con alternativas a cualquier jugador que tuviera que sustituir, inclusive Navas. Bien, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, siempre ha actuado de ese modo, ¿no? Bueno, en una temporada como la que hemos construido hasta el momento, no hace falta objetivos añadidos para aspirar a victorias, a actuaciones contundentes, valiosas. Si bien es cierto, y lo comparto, que jugamos contra un rival que si logramos superarlo, lo empataríamos en punto, lo que quiero significar es que no... que los estímulos que nos mueve son suficientes, aunque no se tratara de un rival cercano al que pudiéramos alcanzar, porque... actuaciones y logros como los que nos plantea el próximo partido, no los hemos conseguido en esta temporada. ojalá pudiéramos... por todos nosotros, porque de alguna manera queremos merecer una victoria de ese tipo, ¿no? Bueno... Prácticamente hablando, vamos a ver... si se puede hacer de también al objetivo similar en el potencial a la teoría, o que a veces habla de rivales que hay que superar en teoría claramente, en este caso de la teoría, ¿cómo se debería comparar en teoría? Bueno, hay una presunción y una realidad. La presunción es que... me parece que tanto el Sevilla como el Athletic son comparables y pertenecen al mismo segmento de la tabla al que se los imagina antes de empezar la competencia. Nosotros no hemos... nosotros no hemos conseguido responder a esa expectativa, ¿no? que también, como dije, muchas oportunidades la tengo yo, en el sentido de que... que las ausencias que este plantel presenta respecto de... de la temporada anterior han sido resueltas con... con el aporte de Adur y de Gurpegui, este... jugadores con que el año pasado no contamos, ¿no? Entonces, las posibilidades que yo imaginaba para esta temporada eran similares o idénticas a la de la temporada anterior y obviamente no se han cumplido ni mucho menos. Este... y respecto del Sevilla, es un equipo al que... no interpreto como... inferior al nuestro, ¿no? Si la gente tuviera la oportunidad de ser titular finalmente, ¿qué respuesta espera alguien sobre el campo? Hasta el momento, los minutos de que hay expuesto no ha resuelto. Bueno, el... el último ingreso que tuvo su... su actuación fue superior a la... a otros segmentos en los que había actuado. Fue positiva. Llorente es un jugador que... no puedo... no puede ser evaluado por... por los aportes que hace en segmentos de partidos porque sus antecedentes, están por encima de... de... de momentos que... en los que han participado. Yo confío en sus cualidades y... en caso de que juegue mi presunción es que lo va a hacer según las condiciones que tiene, ¿no? Que son muchas. Gracias. 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 Gracias.